Cartago, como los demás municipios del departamento, viene recibiendo un gran apoyo por parte de los gestores de convivencia y seguridad, una estrategia del gobierno departamental que nació hace cerca de un año para apoyar a las alcaldías en sus labores relacionadas con seguridad, turismo, salud y medio ambiente. En el caso de Cartago, los gestores vienen cumpliendo por estos días un gran papel apoyando las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros brindamos el acompañamiento desde las mismas convocatorias que se hacen a través de estos medios en brindar una responsabilidad en el momento de venir a ceder a su vacuna. Recordemos que la vacuna no maneja fronteras, pero sí se manejan unos protocolos, unos protocolos tanto para ingresar como al interior del espacio. Para ingresar debemos guardar el distanciamiento, pedirle a la comunidad que porte y haga un buen uso del tapabocas, llenar algunos documentos como es el consentimiento informado, verificar acá que las personas estando aquí sentadas también se comporten de una manera responsable para salvaguardar la salud de todos y cada uno de los cartagüenos. Esta labor ha permitido que las jornadas se desarrollen con normalidad a pesar de la gran concurrencia de público. En mi respuesta, la población de Cartago ha sido juiciosa en buscar la vacuna. La asistencia casi que en el diario que se presenta, tanto en primera y segunda dosis, para primera dosis depende mucho de la disponibilidad del biológico, la cantidad que se pueda aplicar por día. En coordinación con las autoridades civiles y de policía, los gestores de convivencia y seguridad se aprestan ahora para contribuir a que haya más seguridad durante la época de fin de año, cuando especialmente los hurtos tienden a aumentar. A garantizar a través de los gestores de convivencia un trabajo articulado con la Policía Nacional y se ha venido adelantando este trabajo con que fin, con que podamos llevar los números de cuadrante a cada uno de los sectores del municipio de Cartago. Recordarles que estos números están disponibles 24-7 para cualquier eventualidad que se requiera. Esa es una de las estrategias que se tiene con los gestores de convivencia por medio de la pedagogía, sin cumplir funciones de policía. Saltar en este momento a través de la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional ese trabajo articulado en bien y la seguridad del municipio de los cartagüeños. Son más de 150 gestores de convivencia y seguridad quienes laboran en todos los municipios del departamento ayudando a la solución temprana de conflictos y a la convivencia pacífica de las comunidades.